Muy buena gente, aquí seguimos con Warhammer Vamos a meterle chicha La verdad es que los mapas están muy chulos Ya una vez que me lo pase tenga todos los mapas abiertos, le iré subiendo la dificultad Subiré uno más, luego otro más, ya sí Es que se puede hacer, el máximo Ya sí ya cuesta, eh No es mal, déjate que cuesta lo suyo Ha encontrado una garantija, aquí he pegado para activar No hay otra cifra que se ha perdido, si esto se mantiene, seré todo lo que queda Mientras esté equipado recibe menos de daño de las nubes de los lanzadores de viento envenenado Vale Esta es la posibilidad de ganar equipo para el cazador de bruja Única equipada No se consume al usarlo en el altar Si me lo han dado será por algo, no? ¿Qué será eso de abajo, tío? A lo mejor le irán sacando rosas en el juego Bueno, voy a seguir jugando sin el play y ya jugaré un rey El rey me salen como cuatro opciones A lo mejor cuando me pase las dos me abre otra Qué porciento soy yo Frente de banda Ahí está, está hecho Frente de distancia Y con un ratito Esto es lo mejor que han podido hacer, que puedan jugar sin el playa Escucha, la única razón por la que no hemos estado atacados es porque de un bargain que hice con un wizard local Sus espaldas han mantenido seguros hasta ahora, pero yo creo que están empezando a fallar Encontre al viejo gato y persuadarlo a mantener su fin de la guerra Dos tortas Y si que podrían meter más modos de juego, a lo mejor hay más y yo no lo sé Primero me paso las pantallas para desbloquearlas y luego voy a abrir La magia de desbloquear el fin fue... adecuada La magia de desbloquear, debería ser restaurado No importa, ¿qué te mantiene? Sabemos lo que tiene que hacer Oye, yo lo llamé a eso Stop de cobrar mis matos, Azul La puerta abierta es prácticamente una invitación No, no Hay una forma en el camino Hay una forma en el camino ¿Puedes escuchar al globo, querido? No, solo me tengo que conocer los mapas, porque es la verdad ¿Puedes escuchar al globo, querido? ¿Puedes escuchar al globo? ¿Puedes escuchar al globo, querido? ¿Puedes escuchar al globo? ¿Puedes escuchar al globo, querido? ¿Puedes escuchar al globo? ¿Puedes escuchar al globo, querido? ¿Puedes escuchar al globo, querido? No, 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 no. ¿Estás cerca de casa, Carilion? ¿Tienes que tú, Wizard? De hecho, pero no vine aquí a suerte. No lo hice, Wizard. y se va a liar buena lo presiento mucho más para dos ratas ¡Suscríbete al canal! Un buen kill, supongo que necesito ser más rápido. ¡Suscríbete al mejor stonework, no espejos! ¡Mayfly Art! ¡Muy bien! ¡No hay nada que ver! ¡Suscríbete al cuidado, escucho un jugador! ¡Suscríbete al munición! ¡Amen, munición! ¿Ves? Un asesino desea sentir mi asesino. ¡Rápido! ¡Los más cerca! ¡Sí! ¡Va! ¡Rápido! ¡Los más cerca! ¿Dónde? ¡Va! ¡No te cuantan! ¡No hay riesgo! ¡No hay riesgo! ¡No hay riesgo! ¡No hay riesgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta es, ¿hay algún que recuerdo? ¡Quítelo, quítelo! ¡Quítelo, quítelo, quítelo! ¡Quítelo! 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 ¡Compréjelo! ¡Puedo colar! ¡Puedelo! ¡Quítelo! ¡Quítelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me decía yo que estábamos tranquilos esto. Al final tiene que ser una locura ya. No te echan esta sorda al principio del juego, no lo quiero imaginar luego. La verdad es que no tengo ni idea de que va la trama del juego. Me quiero enterar. Otra vez. Qué locura tío. Casi un hinto de finesa en ese juego. Casi un hinto de finesa en ese juego. F***. Vale. Que mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 No me acordaba del arco, tío. ¡Oh, puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué, marx, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más a mí que el arco no es muy preciso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y vale y 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 algo me dice que esta no va a ser tan fácil hostia que he faltado y 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡The jewel's on his arse again! ¡Blessa be again, azonky! ¡Lilliet! ¡Watch over us! ¡C'mon, Skabin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho favorito! ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito su ayuda Coder, tío Coder, tío Coder, tío Coder, tío Coder, tío Coder Coder, tío Coder, tío Coder 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 por culo que dan los putos bichos tío por culo ¡Gracias! A vile, stanch won't save you, Spryorot. The Ashen are near. Get behind my shield! A nice crunch to that flight. The Ashen... Here, ammunition! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!